Bien, estamos en comunicación telefónica con un director técnico de la República Argentina bastante mencionado durante esta semana por el tema selección y es Ricardo Caruso Lombardi. Muy buenas tardes Ricardo, mi nombre es Juan Cruz, ¿cómo estás? Se te escucha mal, ¿eh? ¿Ahora me escuchás mejor, Ricardo? Ahora mejoraste un poco. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Cruz, bienvenido y muchísimas gracias por atendernos a esta hora. Te fuiste otra vez, ¿eh? ¿Ahora? Ahora mejoraste. Bien, 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 bien. Vamos entonces directamente con las preguntas. Con respecto al apoyo de la gente que quiere que vos estés dirigiendo la selección argentina. Mira, la verdad es enorme, ¿no? Uno siente en el día a día que la gente te quiere, pero no así. La verdad que no así. Lo de la calle me marcó mucho. Por eso, mañana, cuando hablé en los medios, dije de los Juegos Olímpicos, que me arriesgaba a dirigirlos, porque aparte son jugadores que conozco y los puedo elegir rápido y, como dicen todos los clubes, ¿no? Los momentos más raros o más difíciles de cualquier institución. En este caso ahora es la AFA, ¿viste? Por eso te digo que no, me causó mucha alegría, mucha alegría, porque más allá de que pueda o no pueda dirigir a sesión en algún momento o porque para él los dirigentes no se deciden. Es eso, el clamor popular para una persona creo que es impagable. Me parece que no hay cómo agradecerlo, no hay manera. ¿Y vos te ofreciste, hablaste con alguien de la AFA para hacerte cargo o no? No, 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 tampoco soy tan cara duro. Si no me llaman ellos, no me voy a llamar yo, no, no. Pero podía ir tranquilamente porque al no tener a quién elegir, me parece a mí que tenía que haber elegido a tres o cuatro técnicos y haber conversado. Hay técnicos que hoy para poder conversar y después elegís, ¿entendés? Y más con a un 25 jugadores, 23 jugadores de esa categoría, que podés armar un gran equipo y podés armar un buen campeonato. Pero bueno, lamentablemente los dirigentes no piensan así. Y con respecto al planteo olímpico, hubo muchas idas y vueltas con jugadores que eran cedidos, que no, que sí, que los del fútbol local y los del fútbol europeo, los clubes no los dejan. ¿Qué opinión tenés al respecto? Y más con respecto a los jugadores locales, que son los que más hambres tienen. No, no, me parece que eso no tiene nada que ver. Si te dan los jugadores y no te lo dan, la verdad, bueno, ahora pensaron que si empiezas a matar el campeonato te lo van a dar. Yo creo que a ningún club le va a ser más que pensar que son jugadores por tres o cuatro partidos, sea Cuesta, sea Maidán, sea quien sea. Pasa que hay mucho egoísmo, hay muchas cosas entre los dirigentes que nunca se terminan de entender. Pero más allá de todo eso, creo que llegás a armar un buen plantel en los 35 o en los 60 que eligió Martino antes de irse, ¿no? Así que hay un buen material, se puede elegir, hay jugadores. Lo que pasa es que tenés que tener paciencia, capacidad y saber que lo que elegís es lo mejor, ¿no? Y tapar todos los puestos que te hacen falta en tu campo de juego. Te escuché durante la semana decir que vos, si fueras el técnico del seleccionado, en tu idea mantendrías a la defensa de la Copa América, al arquero, y que cambiarías del medio para adelante. ¿Qué pondrías justamente en esas posiciones? ¿Lo mantendrías a Messi o hablarías a...? A Messi eso lo dejo. Lo malo es a todos. Pongo todo el mundo. Todos jugadores acá, que yo los veo día a día, que entrenan día a día. La termino con eso de traer a Europa, si no sé ni qué hacen. También no deben estar, porque cada vez que llegan de Europa vienen todos agarrados, vienen todos lastimados. Sí, claro, claro. Así que imaginate que acá estamos convencidos que los jugadores de afuera son los mejores, que vienen 10 puntos y ya vienen 2 lastimados ya de movida. Y después te agarraron 4 en 3 partidos, y 3 partidos que fueron muy livianos. Entonces ahí te das cuenta que la selección de los jugadores del exterior no es tan buena, y por ahí también tienen mucho que ver que son chicos que por ahí, bueno, están siempre los mismos. La verdad que están siempre los mismos. Es hora de cambiar alguna vez. Pero Ricardo, ¿es una cuestión de la cabeza en ellos que seleccionan las finales? No, no. No vienen mal entrenados. ¿Qué cabeza? ¿Qué cabeza? Nada que ver. Vienen mal entrenados. Cuando vos no entrenás bien, no te cuidás, te lastimás. Es así. Y siempre son los mismos. Entendés, y siempre son todos alrededor del jugador máximo. Están con nosotros. Entonces después nos quejamos que juegan solos. Y bueno, ¿qué crees? Cuando tienen que correr, no llegan nunca a la de Messi. Entonces es bueno que se la banquen. Si no llegan nunca a la de Messi, ¿por qué no pueden correr? No, porque no quieren. Es porque no pueden. Bien, estamos en comunicación telefónica con Ricardo Caruso Lombardi, director técnico argentino. Te paso con mi colega Manuel Vega, que te quiere hacer una pregunta. Buenas tardes, Ricardo. Soy Manuel. Buenos días. Bien, bien, gracias. Quería consultarte más o menos del fútbol local, como estábamos hablando antes. Más o menos, ¿qué jugadores te gustaría que estén? Porque yo también estoy de acuerdo con que hay que empezar a implementar más a los jugadores del fútbol local. Porque ya tuvimos experiencias trayendo tantos jugadores de afuera, pero después no terminan rindiendo. Caso Agüero, Di María, siempre terminan con lesiones. Vanera, Viglia, Vanera, Viglia, son los mismos. Exacto, salvo Craneviter que vino, la verdad, rinde. Craneviter porque todavía no están, por Craneviter es jovencito. Claro, sí, sí, sí. Pero son jugadores que a futuro, esperemos, ¿no? Que sigan como están ahora, con el carácter que tienen y cómo terminan rindiendo. Pero bueno, volviendo al tema, ¿cuáles son los jugadores que te gustaría que estén del fútbol local? Mirá, por ejemplo, hay que ver el Super 23 este. A ver qué podemos rescatar. Y después adelante, ponía un Caleri, un Marco Ruben, un Prato. ¿Qué sé yo? Buscás. Hay un montón de jugadores adelante. Tienes que ir buscando un doble 5 con Román Martínez. Un volante derecho contra las rayas, si no tenés. Probá la Bufadini de 8, en vez de 4, por favor, a mí de 4 no puede jugar, si juega de 8. Yo qué sé, yo probaría otras cosas. ¿Ignacio Malcorra, por ejemplo? También. Un jugador con buena pegada. ¿El jugador es un buen jugador? Sí, sí. ¿Cómo no va a poder jugar a Malcorra? Encima tiene buena pegada, es lo que le falta a la selección argentina. El otro día contra Chile tuvimos un montón de corners con la altura. Malcorra, Martínez, Martínez, el buen antecentral, ¿cómo no va a poder jugar? Pero para jugar contra Venezuela, para jugar contra Panamá, contra Estados Unidos. Es una falta de respeto decir que esos jugadores no pueden jugar. Sí, por algo están jugando en el fútbol profesional de Argentina y terminan rindiendo. Encima, las últimas libertades la ganaron San Lorenzo River, la sudamericana la ganó Lanús en el 2013. Los jugadores argentinos están capaces para ir a la selección argentina. Estamos hablando de la Copa América. Y bueno, también, por ejemplo, siguiendo con la selección argentina, lo que le falta a la selección claramente es un técnico que, no solo que sea como siempre, por ejemplo, Sampaoli. La verdad es un entrenador, en mi opinión, que no debería ser convocado en la selección argentina, pero no porque no es capaz. Sino porque creo que va a ser el mismo técnico de siempre, de traer a los abuelos, a los Di María, a los jugadores que, en mi opinión, ya no deberían estar en la selección argentina. Y le falta un técnico con carácter, ¿no? Sí, por eso te digo, para mí el ideal sería Simeone. Pero Simeone es el ideal, a hoy, a este momento, para Simeone. No me cabe ninguna duda. Pero bueno, viste cómo es esto. Acá dependen de los dirigentes. Nosotros no somos los que elegimos técnicos, somos dirigentes, ¿sí? Tenemos que tener paciencia para que ellos reciban. Ricardo, te cambio de tema, te llevo más que nada al amor de la gente que tienen por vos. Por ejemplo, acá nuestro operador técnico, Fede Risi, me dijo que transmita que él te ama. Es hincha de Racing, es fanático tuyo. Pero uno puede ver en las redes sociales que hay hasta la estampita de San Pedro con tu cara y con el escudo del Benfica, más o menos, que vos lo sacás campeón al Benfica, que señales que no puede ganar un título internacional. ¿Por qué piensás que la gente te ama tanto? Porque ven, ven, yo calculo que ven que soy un tipo leal, que con doble, no tengo ninguna lengua, que digo lo que siento, que voy a un programa de televisión y despoteco contra que cobra 120 pesos y los morrón, este que practicaba laterales de noche en el monasterio, fue arriba de la red, ¿viste? Escuché tu método de tortura para José López el otro día en Animales Sueltos. Yo no me lo tomé así, como... Ah, ¿viste cómo se pusieron los cinco? Sí, te atacaron, pero hasta... No es para enojarse porque ustedes dicen que se torturan, no. Torturanos torturan ellos, que con todo lo que se chorearon, ahora tengo que pagar cinco veces más todos nosotros, por culpa de esa gente que nos robó toda la plaza. Entonces, no defendamos, tipo, yo no dije, ni la picana, ni veneno, nada, dale mani y que hable. Dice, ¿quién te dio la plata? Ah, no, ¿sabes? Bueno, cuando crecemos agua, sí, dame, decime quién te dio la plata. ¿Cómo vas a decir? ¿Cómo? Te falta el respeto. Dice, que no se acuerda que era un monasterio. Hijo de puta, no tienes vergüenza. No, 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 no te sentís un pelotudo cuando escuchás a todos esos. Sí, 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 totalmente. Dice, fue tal persona declarada, o él declararon 32. Todos escritos. Hay una librería que van a poner dentro de ellos. Dejate de joder. Todos escritos. Dejate hinchar a vos, es una vergüenza. Y Ricardo, ¿qué opinión te merece Macri y el tema de los tarifazos? Que bueno, la gente lo tiene bastante enojado. Está equivocado, está equivocado. Está equivocado porque no tiene que hacer eso. Yo creo que tiene que ir todo en una mayor. Y si no alcanza, que le saque la plata a los que se la chonearon. Y que ponga todo. Entonces, con todo 10 palos, dáselo a denor los 10 palos. Dice, toma, mejora las instalaciones de denor, pero ponés la boleta como corresponde. Porque encima ahora te la cobran por mes, en vez de 10 meses te la cobran más cara todavía. Entonces, terminémosla, viejo. ¿Cómo es la historia? Por lo menos que nos defiendan, que nos ayuden. Dice, a toda la gente. Al otro le cuentan 35 palos en la cuenta de allá. Al otro le cuentan 44 palos en la cuenta de allá. El otro le va a poner acá 26 casas y le encontraron 250. Bueno, vendésela toda. Dale la plata a gas, a denor, a Isa y a todo. Y vas a ver cómo se ponen todo el día. Y todos pagamos lo que tienen que pagar. Entonces, ya después los lugares que vos vas a comer no te pueden escafar con un café 45 pesos. No, no. Porque hacen mil cosas, ¿viste? Yo compro jamón cocido en frigorífico y un jamón cocido de película sale como mucho 100 pesos el kilo. Y vos vas a comprar 100 gramos y te lo cobran 32 pesos. ¿Cómo le vas a ganar 220 pesos al kilo de jamón? Es una joda. No sé si viste las declaraciones de ayer de Macri en Tucumán con el rey de España diciendo que, bueno, que seguramente los próceres argentinos, a Martín Belgrano, sentían angustia con la separación y la independencia de nuestro país con respecto al reino español. ¿Qué? ¿Te merece alguna reflexión eso? No entendí lo que me dijiste. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué me dijiste a Martín? Que ayer Macri estaba en Tucumán en el acto de la independencia con el rey de España, con el rey Juan Carlos, y le dijo al rey, justamente en el discurso, que seguramente nuestros libertadores, San Martín Belgrano, sintieron angustia con la independencia argentina. ¿Vos tenés algún tipo de reflexión con respecto a eso? ¿Te parece que estaban angustiados los tipos? Y podés ser San Martín de San Juan, Sarmiento de Junín y Belgrano de Córdoba, porque están vivos. Después lo demás. Sí. Es una cosa que, la verdad, ni sé qué es sobre mí. Bueno, bueno. Exactamente. No es algo que te haga pensar. No. Ni lo escucho. No. Honestamente. Yo quiero que bajes los precios, nada más. A mí lo que me interesa es que bajes los precios y te pongo bien normal. Exacto. Porque, viste, esto es todo. Porque vos, el de la FIP, te interrumpen la relación jurada y te rompen la cabeza y te llegan a la situación de 10 minutos. ¿Cómo hacen todos estos tipos que chorean tanto para no le caigan nada? Nunca a la casa, nunca a la situación, nunca a la FIP, nunca nada. Sí. ¿Nunca nada? ¿Cómo hacen? No, no, no. Por eso te digo, ¿sabes cuántas cosas? Y si a ti te pasa, te van a preguntar por qué te quieren. Porque vos no entendés cuando yo te hablo. Sí. Entonces, cuando vos entendés lo que un tipo te habla, te transmite seguridad. Sí, sí. No como a otros que vos le preguntás y no saben qué contestarte. Te contestan cualquier pelotudez o te hacen toda una maraña en la respuesta para que vos no entiendas. ¿Entendés por qué la gente a veces te quiere? Claro, claro. Sí, 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 por supuesto. ¿Y por qué pensás que el Diego está como en un papel de defensor de Cristina Kirchner y cada vez que tiene la oportunidad, básicamente es como un vocero? ¿Y qué se llevaba Diego? Tuvo tantos problemas en su vida, qué se llevaba. Analizarlo Diego es muy difícil. No es fácil. No es fácil. Sí, sí. Definitivamente. Es muy difícil analizarlo. De todas formas, lo que dijo el otro día Nafa, que se merece una auditoría, de que hay que poner las cosas sobre la mesa, me pareció coherente. Sí, eso lo puede decir porque tiene espalda para decir todo eso. Claro. Sin ningún tipo de duda. Pero no es una cosa descabellada lo que dijo. No, no, no. Lo opinan mucha gente. Lo que pasa es que acá tenés un montón de mamaderas que no hablan porque tienen miedo todo por el trabajo. Sí, 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 totalmente. Eso es lo que pasa. Bueno, Ricardo, te agradecemos muchísimo la comunicación con nosotros, los encantados, y que estés bien. Bueno, te agradezco mucho este video. Gracias. Hasta pronto tiempo. Hasta luego. Seguí a la radio en Facebook, facebook.com barra radio WU, WU Radio, comunicación avanzada.